No puede, no puede, no puede. Tengo un hueco para chamanca, este... Ya cambio cilindrada, ahora hago pachamanca. En ese hueco ya está... No, tendría que replantar, tendría que poner otro árbol. Sería injusto que no coloquen otro árbol, un árbol más pobre. Esto es una semilla. Pero yo recuerdo que antes, amigo, usted que ha trabajado ahí, yo recuerdo que antes venían y podaban. Antes sí lo acordaban, hace muchos años atrás. Claro, yo estoy acá desde el año 84 y yo he visto eso. Muchos años atrás sí venían y se lo bajaban, venían y se lo bajaban. Ahora que aquí el exterior del ambiente ha regulado ese tipo de cosas. Sí, pero también tiene que haber un tema de seguridad para los niños, o para nosotros mismos que pasamos por ahí. Un documento con todos los árboles que se han traído. Sí, con todas las fotos de los árboles que se han traído. Mira, ahí se cayó la rama. Acá también se cayó una rama.